Dump truck, camión, volteo, train, tren, school bus, autobús escolar, police motorcycle, moto de policía, fire truck, camión de bomberos, cement truck, camión de cemento, race car, coche de carreras, monster truck, taxi, bulldozer, submarine, submarino, cargo train, tren de carga, tractor, 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 aeroplane, avión, sports car, deportivo, excavator, excavadora, boat, barco, móvil,さ, daily mingway, なく bus, Gracias.